Es hora de enfrentarlo, aquí mando yo, enciendan las luces Cuando caiga el sol, este es mi juego, y tú vienes a perder No puedo contenerme, te voy a enseñar en que soy bueno Verraste es mi show, ya ya estoy listo, porque viene lo mejor No puedo contenerme, te voy a enseñar en que soy bueno